Bellota, no estoy mintiéndose. Las nubes están hechas de agua. Sí, claro. Si estuvieran hechas de agua, caerían del cielo todo el tiempo. ¡Guau! Las nubes son bonitas. Aguarden. Esa no es una nube. ¡Mentas Dragón! ¡Oye, dragón! ¿Crees que eres muy ardiente? ¿Ah, sí? ¡Eres un dragón malo! ¡Guau! ¿Eso es lo que cayó del cielo? ¡Lo sé! ¡Un cadáver fresco! Ahora sabemos de qué están hechas las nubes. ¿Dónde estoy? ¡Guau! ¡Ella es un zombi! ¡Vivan las nubes! ¿Mi príncipe? ¡No eres un príncipe! ¡Fui besada por una chica zombi! Cuando me transforme, ¿saben qué deben hacer? ¡Ella es una chica zombi! ¡Hola, enanitos mágicos! ¡No somos enanitos! Bueno, elfos. ¡Tampoco somos elfos! ¡Soy una princesa! ¿Una qué? ¡Una princesa! ¡Qué decepcionante! ¡Soy la princesa polivella! ¡Ay, veo que no han oído de mí! ¡Ay! Permítanme presentarme ante ustedes. No, no creo que sea... ¡Es solo una canción! Me llaman la princesa polivella. ¿Quién? Hija de reina y de rey. ¡No hay una arquía en saltadilla! Amiga, te apresó hoy. Fácilmente vuelta estoy. Y mi cabellera nunca se cortó. ¡Iu! ¡Qué asco! Creo que llegó la hora de ir a casa. ¿Por qué cantamos? No lo sé. Porque conmigo están. Y lo mío es cantar. Y entre criaturitas que me peinarán. ¡Amiga, basta! ¡Eso es súper raro! Yo no quiero cantar. Yo tampoco. Le estoy mintiendo. Y Bombón no está contenta con que una iguana le haga un peinado. ¡Bésame! Soy un príncipe, lo juro. ¡Oh! Además, ¿cómo volvimos a casa? ¿No estábamos en el parque? Eso fue gracias al poder de la música. Pero... Tienes muy bonita voz, pero tal vez podrías contarnos sin... ¿Una canción? Ah, ok. Ah, muy bien, muy bien. Como decía... ¡Soy una princesa! Ajá. Y estaba siendo perseguida por un trajón. Vimos eso. Mientras espero que mi príncipe encantado venga a rescatarme. Entiendo. Y cuando lo haga, mi vida comenzará. ¿Qué dices? Su vida no comenzó cuando naciste. Ustedes no entienden por qué me rescataron antes de que mi príncipe pudiera. Ahora sí me disculpan. ¡Tengo que atraer a un guapo héroe! Ah, ¿cómo atraes a un príncipe? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!